Supuestamente, a partir de mañana, los alumnos de todas las escuelas de Quintana Roo comenzarán con las vacaciones de sembrina, esto en consecuencia de la modificación en el calendario de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, por la supuesta petición de la Asociación Municipal y Estatal de Padres de Familia, ya que anteriormente se pretendía que casi toda esta semana, hasta el jueves 23 de diciembre, las clases seguirían, para compensar los dos días que se tomaron de puente por la celebración del Día de Muertos, esto con la intención de cubrir la cuota de 200 días de clase. Por otra parte, a pesar de que se adelantaron las vacaciones para el 21 de diciembre, muchas escuelas las comenzaron a festejar desde antes, ya que el viernes 17 de diciembre fue el último día para algunas primarias y secundarias, por lo que actualmente lucen vacías y con escasa actividad, la cual ya no está incluida dentro del programa académico. En la cámara, Carlos Hernández, para Notivisión, Linda Agual. Gracias por ver el video.